Por cuarto año consecutivo, Green Power Conference llevó a cabo la Semana MIREC 2015, un espacio en donde más de 900 delegados, 120 ponentes y 40 empresas expositoras se dieron cita del 18 al 22 de mayo en un recinto de Polanco de la Ciudad de México. Durante los cuatro días de jornada, se abordaron alternativas y oportunidades que ofrece la industria mexicana de energía limpia tras la reforma energética. Es por ello que el programa de conferencias y expositores fue de alto nivel. La ceremonia de inauguración celebrada en su segundo día de actividades contó con la participación de Nadine Chaudry, presidente y fundador de Green Power Conference, Alberto Valdés, presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar, Víctor Elbling, embajador de Alemania en México y Leonardo Beltrán, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, quien en su mensaje recordó la meta del gobierno mexicano de que el 25% de su generación eléctrica provenga de fuentes limpias para el 2018. Al término, el distinguido Presidium se dirigió a la terraza del recinto en Polanco para hacer oficialmente el corte de listón de la Expo Mire Week, en donde empresas como Schneider Electric, USA Sol, Sun Edison, Southware y Jingle Solar, entre muchas otras, hicieron gala de sus servicios, soluciones y equipos para la industria. Para Vuelangas Magazine, Daniela Loredo.